Durante toda esta semana se celebra el Festival de Cine de Alicante en su mayoría de edad, ya que esta es la decimoctava edición. Como nunca mejor dicho mucho cine, este año hemos ampliado la sección de largometrajes a concurso, de seis películas hemos pasado a ocho, también participaron 66 cortometrajes, compiten 22 países, y luego también la autoridad de proyectos, encuentros con productores, como estamos aquí ahora con la mesa redonda, y que en general la gente disfrute toda la programación, que es donde tiene que centrarse todo, este año es una semana de mucho trabajo, cumplimos 18 años, queremos hacerlo a lo grande, y arrancamos bien en la gala inaugural con las tres homenajeadas, con Coixet, Ima Cuesta y Kitty Manber, y hasta el 5 de junio pues a ver cine, cine y mucho cine. Se recupera la fecha del mes de mayo y se potencia con el estreno en exclusiva de algunas cintas, así como la potenciación de Alicante como escenario de rodajes. La verdad es que queremos potenciar Alicante como plató de cine, este año en la sección oficial van a competir Absolución, una película rodada en la provincia de Alicante, Postmortem, rodada en la ciudad de Alicante, y luego como películas invitadas tenemos la serie Alba, de A3 Media Televisión, que la presentaremos el viernes 4 de junio en Alicante, el aforo está completo, la verdad es que ha sido un éxito de convocatoria, donde vendrán el productor, director y los actores protagonistas, queremos que el Festival de Alicante también sea una ventana para las plataformas digitales, y sea el Festival de Alicante donde se presenta. El Festival de Cine de Alicante ha resurgido estos días con actividades de gran interés, entre proyecciones, estrenos y posicionamiento de la ciudad de Alicante como plató de rodajes. Además también se ha hablado en mesas redondas de todo lo que envuelve al mundo del cine, entre ellos también al cine español. Tener la presencia de productoras importantes como es en el día de hoy, en el inicio de esta jornada, como de A3 Media, como de Movistar Plus, como de Proyecta Ficción, Televisión Española, que yo creo que eso, para proyectar esa visión de cara al exterior, fuera de nuestras fronteras de la ciudad de Alicante, creo que es un hito importante para convertir que Alicante sea ese epicentro de la industria cinematográfica, que yo creo que es un atractivo más de nuestra ciudad. El 18º Festival de Cine de Alicante concluye este sábado con la gala de clausura, programada en el teatro principal, en la que se entregarán las diferentes distinciones. Ocho largometrajes compiten en la sección oficial, además 66 cortometrajes de 22 países, 12 cortos de animación, y otros tantos en la sección LGTBI. Una de las actividades paralelas del certamen es el tercer laboratorio de proyectos de ficción, avalado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante.